Bienvenidos a todos. Hoy traigo al canal esta baraja de descubrir para Explorer. El tasador este geológico, he visto que lo han baneado en un montón de formatos, entonces no sé lo que pasará con esta carta. Seguramente también lo baneen en Explorer, no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, ya que me he crafteado las cuatro evoluciones del horror, especialmente para esta baraja tan rabiosa, pues la voy a jugar una vez ni que sea antes de que te lo baneen. O sea, lamentablemente es que lo que me da un poco de rabia es que me he crafteado las evoluciones y te banean la carta infrecuente, de manera que te vas a quedar sin comodines seguramente. Entonces, ahí no voy a tener los cuatro comodines raros, pero bueno, esta carta es interesante, igualmente es bueno tenerlas, creo. Porque igualmente a malas se puede hacer una baraja más lenta que te come con los carnosaurios o así. Bueno, a ver, esta baraja la voy a jugar al mejor de uno. Bueno, esta baraja es un poco diferente a algunas de este tipo, no tiene los cuatro carnosaurios, porque muchas veces las partidas... Hay gente que le gusta jugar esta baraja así más lenta, o sea, rollo... Juega un montón de cartas de templos de estos con Scry, se mira la carta, hace menos mulligans que yo. Yo voy a saco, yo voy all in. Yo voy all in en el tasador, lo intento jugar el tercer turno, si tienen respuesta... Muchas veces pierdes en el momento y muchas veces no pierdes en el momento porque empiezas a robarte tierra. Si alarga la partida parece que no la puedes ganar. Y al final te haces un top deck o AFs te hacen un fort size. En fort size tú vas bajando tierras, vas poniendo tesoros y también te haces el top deck y sí que te podían matar al tasador, pero no te podían matar al dinosaurio. Entonces también ganas ahí. Son partidas un poco más lentas, pero bueno. A ver, dejo aquí la baraja con sideboard, ni que es a lo mejor de los sideboards así más justitos que he visto, porque no sabría qué cartas ponerme. Bueno, tengo claro que las distorsiones son buenas contra counters, que no puedes ganar contra counters. He intentado buscar cartas que puedan contrarrestar, que valgan más. O sea, que no te las descubras cuando haces el combo y todo eso, pero no he encontrado nada. Si la gente juega cangrejos de estos. Y bueno, yo creo que jugué contra una de estas barajas y me pilló ahí, me sorprendió con el típico combo del magma opus con el mecatitán, este torrenfial. Y ese puede ser un buen game plan. Me gusta porque sí que es malo contra el hate que se pongan los oponentes de Fementerio, pero muchas veces no te lo han visto. Juego uno de base, por si las moscas. Pero si tuviera que jugar al mejor de tres, este me lo metía en el banquillo y me metía los tres constructos estos. Intentaba ir por el combo magma opus sin quitarme muchas cartas del otro, de manera que puedo hacer las dos cosas. De manera que la segunda partida de mi game plan es ganarles con esta carta, con el magma opus. Y la tercera partida, lo bueno que tiene esa estrategia es que se ven divididos, porque seguramente tengan hate contra Fementerio, pero si le salimos con el trazador, el tercer turno, quieren removal. Entonces les obligamos a dividir ahí su hate y ahí les podemos sorprender y pillarles cuando no se lo esperen y ganarles de una manera o la otra. Esa es la estrategia que encuentro que es más útil. Después es interesante también el Keruga. Muchas barajas lo enseñan. A mí, yo prefiero no enseñarlo en el mejor de uno. Prefiero no tener esta carta. Es difícil ganárselo con esta carta. A veces sí que hubieras ganado esa partida, ¿no? Pero es útil sobre todo la segunda o la tercera partida que ya sabes que... O sea, el rival ya sabe lo que estás haciendo, pues ahí lo enseñas como compañero. Y ahí te puede ir súper bien. Entonces tienes una carta más que tienes y va muy bien con los tesoros y todo esto. Después cartas que molan de la baraja. Una es el engalanar este. Hay versiones que juegan negro también, pero yo prefiero tener la base de maná solo ifet y así menos complicaciones y pierdes menos vidas y ya está. Pero el engalanar esta es una carta que mola un montón. Después hay gente que juega las ballenas estas que valen seis o siete manás y tiene la aventura que devuelve el bicho a la mano, pero te tiene que estar atacando. Esa carta no me gusta nada para este tipo de barajas. Creo que la tortuga es infinitamente mejor. Hay gente que se pone también Boseiju de base. Una base de maná también más complicada. Esa base de maná me gusta más que no la roja negra full. Porque lo que es bueno de la tortuga es que te puedes devolver tus tasadores. El otro te empieza a hacer forzays y te los devuelves. Yo también lo puedo hacer, pero tendré que perder un tesoro, que es la única manera de darme maná verde. Y bueno, no quiero perder más vidas con las tierras y por eso no me pongo la base maná verde. Pero lo bueno de la base maná verde es, sobre todo Boseiju, que juegan un par de copias. No creo que sea mala esa baraja, creo que es buena, incluso mejor, pero me gusta jugar Ifet. Vamos. Después, otra carta que a mí me encanta y la gente no juega tanto. Creo que se juegan uno o dos copias de relegar. Yo creo que es el mejor. La mejor interacción que puedas tener. La mejor. Porque muchas barajas te bajan ahora el 2-3 este volador, que solo se puede jugar un hechifo por turno, que evita que combemos. Y ahí les haces el relegar, al final es su turno y ganas. Eso es buenísimo. Y si no, cualquier carta de hate, también yo traje al canal también una baraja que te juega el encantamiento este, que siempre que intentamos, o sea, juguemos hechifos por feromanás, perderíamos 5 vidas. Si te bajan esa carta, ese encantamiento, has perdido. En cambio, si le haces el relegar, se lo devuelves a la mano. Cosa que no puedes con la tortuga. Si abusas de la tortuga, pues hubieras deseado más bien tener relegar. Y esta carta me encanta, me encanta craftearme este tipo de cartas, que si no fuera por estas estrategias extrañas, no verían juego y es uno de los motivos por el cual juego la baraja, la verdad, porque si no sería un poco atraco, simplemente me gusta jugar tesorillos de estos, cartas infrecuentes que ven poco juego y al menos así se aprovecha un poco la baraja. Después, truquillos de la baraja. A ver, yo como he dicho haré mulligan saltasador, por eso no tengo más carnosaurios. La baraja perfecta juega los 4 carnosaurios también. Está perfectamente bien, pero yo de momento estoy ganando igualmente así. Esperemos que no empecemos a combar y me quede corto de carnosaurios, pero bueno, puede pasar. Después, también, bueno, la baraja, te empiezas a copiar el 3-2 este o el carnosaurio, al final te vas a buscar el 4-4 este, ganan todos tus bichos más uno más fero y atracas, le metes muchos, le haces muchos puntos de daño al rival, vamos. Y si tienes a esta carta en la mano, pues tenemos a esta otra, al Galta, que también te lo puedes ir a buscar con las evoluciones, sacrificando tu carnosaurio y entonces pones en juego al titán y le pegas a un cluso de más. Entonces, esos son los compitos de la baraja. A mí me sorprendió esta baraja que jugara tantas tierras, 24, son un montón. Yo inicialmente jugaba muy pocas, 21, 22, porque tienes tantos tesoros y sobre todo mi versión intenta, es all in en el tasador geológico, entonces, o intentaba hacerlo así y al final me he puesto todas las tierras porque a veces siempre quieres esquitear todos tus land drops por si fallas. Ah, sí, y esta carta, hubo un youtuber de estos inglés que trajo una baraja de estas parecida que te comban y le pregunté por qué la gente no jugaba a la caverna de ánimas y me dijo que no funciona, que sí, que puedes decir humano, puedes decir dinosaurio, pero entonces, sí, esto lo vas a colar, no te lo podrán contrarrestar, pero el rival te contrarrestará la carta que estás descubriendo, entonces es una tontería ponerse la caverna, entonces, ¿por qué la juego? Pues porque hay muchas partidas en Magic, hay como bloqueos psicológicos, hay narsets, hay cartas que la mente humana, no sé por qué, no soy un experto en psicología, ni que me gustan los libros de psicología, se queda bloqueada y no le permite ver una jugada evidente, entonces, quiero saber si un rival, si le juegas la caverna de las ánimas, dices el nombre, y si lo juegas tú tan fresco, le juegas el tasador, a lo mejor te dice Good Game y explota, ni que tenga el counter, porque puede que se dé el caso, por ejemplo, esto pasaba mucho en Limitado, hay una carta que es común, que es un artefacto, que te roba carta y un bicho nos enderefa durante la fase de enderefar del rival, entonces en Limitado muchas veces, jugaba esa carta, el otro tenía el bicho enderefado, pero el Magic Arena además le pone un, o sea, le hace un lazo, y al hacerle un lazo a esto, es como si le dijera al rival, o a su mente, a su subconfiante, como aquel que dice, tú no podrás atacar con este bicho, y en muchos casos, a mí me ha pasado también cuando me lo han hecho, y sabiéndolo y todo, no atacas, pero ya ni te lo planteas de atacar, porque es que ya el juego te está diciendo que no puedes atacar, porque está el lazo ese, pero es que ese bicho puede atacar, puedes meterle de 5 o así, y como hay ese tipo de cartas, que ni que todo el mundo sepa que no funciona y todo esto, a la práctica, a la vida real, funcionan, y entonces quiero probar si alguien me va a confeder, teniendo la caverna, no le veremos la mano, pero si es una mona full de estas, pues será muy interesante, y es un pequeño truquillo que tiene la baraja y quiero verlo, y aquí está, y bueno, aparte de eso, la probamos al mejor de uno, y no sé si mañana van a tasear, a tasear, a banear esta carta, o no, la van a dejar, no tengo ni idea, pero bueno, la vamos a probar, ya que me he crafteado las cartas, y a ver cómo va, a ver, esta mano lo tiene todo, es como la mano perfecta, no sé si enseñarle que tenemos esta carta al primer turno, no lo sé, bueno, la voy a pasar, a ver a contra que nos toca, voy a jugar esto girado, tenemos el combo, y si no tenemos recombo, es súper interesante esta mano, la verdad, es mala, bueno, contra un montón de cosas, pero mucha gente va a su bola, sí, eso, eso, si es lo que yo creo, ya hemos ganado, bueno, no sé si podemos fallar, porque ahora solo tenemos un dinosaurio en la baraja, será interesante, a ver, ah, tienen removal, está preparado el rival, a ver a qué hace, ah, no, está muertísimo, bueno, creo que está muerto, si ganamos esta baraja está muy bien, él nos empieza, creo, y a ver a si nos confede o nos hace hacerlo todo, a ver a, jugamos nuestras cartas, oh yes, oh yes, oh yes, antes del baneo, ganar a la, esta era la mejor carta, digo, la mejor baraja de combo, y cuando baneen esta carta, si la banean, será esta otra que también te coma el tercer turno, qué locura, a ver a, esta mano lo tiene todo, tiene interacción, no tiene tesoros, necesita tierras, pero bueno, tenemos 24, deberíamos robarnos, o tierras o tesoros, ¿no? Contra una del fitos, te puede ganar tranquilamente la del fitos, ¿qué queremos hacer el primer turno? Creo que bajará este, sí, pero tenemos interacción, deberíamos ganarle, si es el fito solo, ¿eh? Ah, sí, si os gusta este contenido, si por favor le dais al like, me dais un favor, muchas gracias, y si no os habéis suscrito, si conseguís suscribiros al canal, sería un placer teneros con nosotros. Eh, ¿qué debo hacer? Esto le da maná, ¿no? Sí, eso se lo voy a devolver todo el día. Eh, ¿hay un motivo para jugar el otro lado? No, no creo. Voy a hacerlo así. Hmm. Si le molestamos un poco el maná, creo que debíamos ganar, estamos a 20 todavía, pero él, cuando empiece a hacer lo suyo, ahora sí hace Collected Company en Collected Company, tenemos interacción, hostia, todavía deberíamos ganar nosotros, tío, no lo sé. En Explorer, digo, en Explorer seguramente, pues eso es perfecto, eso es perfecto. Hmm. Y esta vez me quedo, ¿hay alguna carta que deba jugar alrededor? Oh, creo que no, creo que se lo voy a volver a devolver. Hombre, puede tener Fort Size, pero es que podemos jugar alrededor de Fort Size. ¿No podemos jugar alrededor de Removal? Sí, porque yo jugaría de ellos el Fatal Push, ¿no? Como no se haga doble Fatal Push, uno a Swell, otro a nuestro bicho. Creo que volvería a jugar. Ah, ¿no? Ahora sí que debíamos ganar. Ahora ni Fatal Push lo salva. Sí, ¿nos va a confeder? No lo sé. Vale, aquí está, el bicho este. ¿Lo va a ver o no lo va a ver? Sí, lo sacrificamos. Pues sí, a este mismo. A ver a qué nos encontramos ahí. Un pavo de esto. A ver a qué nos encontramos. Un pavo de esto. A este mismo. Bueno, esto es lo que hace el deck. Un atraco, un auténtico atraco. A lo mejor no la viste, pero se espera o simplemente está enfadado. Y por eso han vaneado esta baraja. La verdad, lo que mola es que si eres bastante nuevo, este combo es bastante sencillo. Tienes que clicar sobre las cartas. Intentar no vigilar. O sea, intentar vigilar al final. En principio ya no nos podemos equivocar, creo ya. Sí, creo que voy a ir a por el combo. Podría hacerlo diferente. Podría meter más y más. Pero voy a ir a por el combo y voy a intentar acabar con esto. Aquí voy a buscar a mi carta que les da prisa. Y ya está, se acabó. Podríamos alargarlo más, pero ¿para qué? ¿Para qué? Vale. Aquí están. Ni que haga champi-blocks, pues al arrollar los bichos, pues le pasa todo por encima. Y sí, no, no lo estaba mirando. O sí, bueno, se ha quedado ahí como pensando, mirando todo esto. Sí, que es un atraco. Creo que hacen bien. Creo que el formato está mejor sin esta baraja, pero bueno. Igualmente creo que últimamente había encontrado la manera de combatirla. Pero lo que es verdad es que se puede combatir, pero te obliga a jugar un montón de cartas súper extrañas y a quedarte abierto un montón de turnos de la partida. Y bueno, a ver qué hacen al final. A ver. Contra Xeganta. Será una mono roja, pero empezamos nosotros. Tenemos interacción. Deberíamos ganar. Incluso podemos ganar si tiene el encantamiento. Espera, ¿qué estoy diciendo? No. Tenemos nuestra mano lenta. Eso lo cambia todo, ¿eh? Xeganta es el que yo me creo, ¿no? Sí, debe ser una mono red. ¿Es suficientemente buena combat el sexto turno? Creo que no. Pero tenemos todo. Y nos podemos hacer un top deck. Todavía tengo la tierra de Scry. Sí. Va, lo voy a jugar un poco lento. Además, si nos encontramos un tesoro, le haremos un turno antes igualmente. Y sí, el primer turno voy a hacer Scry. Eso creo que es suficientemente bueno. Ahí está. Ahora combamos el quinto turno. Esperemos que sea suficientemente bueno. Ah, una de estas barajas. Vale. Vale. O sea, aquí lo que buscamos es que no tenga el que pone contadores. Le vamos a obligar a que se quede abierto siempre. De maná. A lo mejor estamos obligados a jugar la otawa también. Pero se va a tener que proteger ese bicho constantemente, creo. Súper interesante este momento, ¿eh? Ah, porque aquí lo podemos devolver a la mano. No roba tierra. Pero no sabemos su mano. A lo mejor tiene tierra y nos está engañando. Y por eso lo voy a hacer así. Aquí necesita el chifo de protección. Si no tiene tierra, creo que va a perder, creo. Sí, se lo voy a devolver a la mano. Todavía nos puede ganar si se roba el doble strike o no. Estaremos obligados a hacerle esta carta. Interesante. ¿Qué? ¿Nos ha guardado la prioridad? ¿Va a bajarlo? ¿La hemos liado? Ah, no se descarta. Vale. Está como asustado. Estas cartas pueden ser útiles. Si bajamos al carnosaurio nos lo podremos copiar. Si es que hay más partida después de eso. A lo mejor juego el magma opus. Porque si combamos con el golem, eso es enorme para él. Es enorme esa carta. Me caches la mar. Nos veremos obligados a... No lo sé. Ahora sí que nos puede ganar. Caches. Lo único bueno es que no tiene el de doble strike. Normalmente no puede interactuar con este. A lo mejor se queda abierto. Hostia, eso es enorme. Le podemos limpiar la mesa. Y copiarlo. Intento jugarlo... Súper interesante ahora. Súper interesante. Lo voy a hacer así. ¿Para qué complicarnos la vida? No creo que nos gane el siguiente turno. Lo podríamos jugar diferente. También le podríamos haber limpiado la mesa. Pero eso es malo si tiene hechifos de protección. Si eso es lo que queremos ver. En principio vamos bien. Necesitaría como doble interacción contra este. O sea, hacerle 4 más 4 más... Puede hacerlo, ¿eh? Necesita tierra más doble spell. Eso es lo que necesita. A ver. Vale. Se queda bien. Se queda abierto. Nosotros jugamos nuestras cartas. Aquí no hay el paga uno más. Creo. En este formato. Sí. Bajo la tierra. ¿Por qué no? Y así guardo el tesoro, ¿no? Creo que sí. Pues es interesante. A lo mejor no... Hay un mundo donde nos gana. A lo mejor sí, ¿eh? Porque si en respuesta al 3-2 lo mata... Pero es que no sé si es igual. Porque su habilidad va a la pila. Voy a jugarla así. A ver. A lo mejor nos confede. También puede ser la partida. Esta partida se puede jugar un poco diferente. Pero creo que es un error ir a 5 con el mano abierto. Oh, yes, ya. No te hacen perder el tiempo. Hemos hecho el perfect. Y este es el motivo. Porque la gente ya está cansada. No quiere ni vernos con bar. Y es el motivo por el cual han prohibido el tasador en muchos formatos. Y el carnosauro este, bueno. Es más lento. Pero bueno. Si te da tiempo al rival, pues hace lo mismo. Bueno, pues aquí estamos en la conclusión. La baraja esta hoy ha ido súper bien. Es que el mejor de 1, lo bueno que tiene es que el rival no se puede preparar. Esta baraja en el mejor de 3 ya es otra historia. Pero en el mejor de 1 ahí sorprendes y simplemente ganas la partida. Además, ahora que estamos como más acostumbrados a hacernos mulligans. Antes me hubiera dado como más respeto encontrarme esta carta. Pero ahora estoy acostumbrado con fragmentar la realidad y el gaste en Historic. Y ya me he acostumbrado a hacer mulligans. Sí, te los acabas encontrando. Y bueno, si la banean, pues está bien. Así no tendremos que modificar todas las barajas. Si alguien estaba pensando en craftearse las evoluciones del horror, bueno. Puede hacerlo, pero yo ahora si tuviera que hacerlo. A lo mejor me esperaba para ver si realmente banean esta carta. Y entonces a lo mejor craftearme otras cartas que me interesen más. Y bueno, puede que en el futuro hagamos una baraja con Carnosaurios. Con 4 Carnosaurios. Con el Mecatitán este. Pues será otro tipo de baraja. Será más lenta, pero también será muy interesante. Y bueno, nada. Hasta aquí hoy y hasta otro día.